¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más de administración. En esta ocasión vamos a pasar el mismo libro que estamos utilizando, vamos a pasar hasta el número 49, página 49. De ahí vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, de una vez les voy a comentar qué tienen que hacer de actividades. En esta ocasión siempre que les ponga por ejemplo sesión, ya sea 2, 3, 4 que significa el número de clase y las actividades que hacer significa que esas sí son parte del proyecto. Es decir, es muy alejado a lo que es tarea. Esto lo pueden hacer ahorita al principio como borrador, no importa si tienen errores. Pero ya al final, recuerden que tienen que entregar un proyecto. Todo lo que hagan en sesiones, cuando diga sesión, es parte del proyecto. Por lo pronto lo pueden hacer como borrador y al final debe de recopilarse todos esos proyectos para que uno, lo expongan y dos, lo entreguen el proyecto. Por lo pronto, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que poner nombre de la empresa. Ustedes tienen que poner un nombre de una empresa. Después tienen que poner domicilio de la empresa. Ustedes tienen que poner también nombre y domicilio de la empresa. Después, tres croquis de la empresa. ¿Qué se refiere con croquis de la empresa? Un mapa donde se encuentre la empresa ubicada de ustedes. Cada quien va a ser una empresa de manera individual. Puede ser una que existe, sí, no hay ningún inconveniente o pueden ustedes crear una nueva. Y el croquis, pues, pueden utilizar haciendo un mapa, ya sea que utilicen AutoCAD o algún otro tipo de programa. O en Word, ¿no? Lo pueden ir haciendo. Creo que es de la empresa. La número cuatro. Actividad principal. Principal. De la empresa. ¿A qué se refiere esto? Aquí van a poner a qué se dedica su empresa. Ya ponen a lo que dedica su empresa. La número cinco. Organigrama. De la empresa. ¿Qué es el organigrama de la empresa? Es poner como... Vamos a verle una vez aquí un ejemplo. Para que ustedes más o menos sepan. Organigrama de la empresa. Vamos a poner aquí un ejemplo. Este es un organigrama. Si se dan cuenta, aquí está el nombre de la empresa. En este caso es Emma Hilton Hotel Resort. Y está aquí, por ejemplo, la compañía propietaria. Gerencia General del Hotel. Área Comercial. Ejecución de Ventas. Call Center. Aquí está poniendo los departamentos que tiene esta empresa. Hay otros organigramas que tienen, por ejemplo, el nombre a veces de la persona. Aquí hay otro ejemplo. Asamblea de Socios. Gerente General. Departamento Administrativo. Departamento Comercial. Departamento Operaciones. Ustedes tienen que poner uno que sea por departamentos. Entonces vamos a ponerlo aquí. Organigrama de la empresa. Con mínimo cinco departamentos. ¿Qué significan cinco departamentos? Que puede ser, por ejemplo, departamento comercial. Aunque yo diría que tiene que ser otro. Departamento de Operaciones. Departamento Administrativo. Aquí nada más van tres departamentos. Tres puestos de trabajo. Tienen que ser cinco. Con mínimo cinco departamentos. Aquí hay varios ejemplos que pueden utilizar. Pero todo depende de acuerdo a su puesto de trabajo. Y a qué se dedique la empresa. Por ejemplo, si alguien escogió una escuela y pone lo que vimos en el hotel, estaría mal. Ni modo que en hoteles estén puestos de camarera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tienen que hacer para iniciar. Recuerden, esto lo pueden hacer en forma de borrador. Y esto es lo que se va a ir sumando a su proyecto. Entonces, sería nombre de la empresa, domicilio de la empresa, croquis de la empresa, actividad principal de la empresa, organigrama de la empresa con mínimo cinco departamentos. Es decir, un ejemplo, si es una escuela, entonces sería control escolar, prefectura, dirección, subdirección y a lo mejor una que enfoca a los maestros. Entonces, ya están los cinco puestos. A eso se refiere. Tienen que tener cinco departamentos o cinco puestos. Vamos a ponerle aquí. Cinco departamentos o puestos. O puestos de trabajo. Y de aquí sería nada más esta parte por lo pronto. Bueno, vamos a ver la primera parte. Que es recursos humanos. Recuerdo, página 49. Empezamos. Primer tema. Subjetivo es conseguir y conservar un grupo humano de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa a través de programas adecuados de reclutamiento, de selección, de capacitación y desarrollo. El área de recursos humanos, conocida también como departamento de personal, incluye algunas actividades dirigidas al cumplimiento de este propósito. Tales áreas de actividades son las siguientes. Contratación y empleo. Entonces, toda empresa va a tener un puesto llamado recursos humanos o una persona que se encargue de recursos humanos. En pocas palabras, recursos humanos es simplemente ya sea un departamento o una persona que se encarga de contratar trabajadores en una empresa. Entonces, eso es lo que hace recursos humanos, entre algunas cosas. Y una parte o la primera etapa se llama contratación y empleo. Entonces, solamente vamos a ver lo que es el reclutamiento nada más. Dice, esta área de los recursos humanos incluye las siguientes actividades. Reclutamiento. Es un conjunto de actividades cuya finalidad es atraer al personal debidamente calificado para ocupar puestos dentro de una organización. Prácticamente, cuando nos referimos a reclutamiento es simplemente traer personas que quieren trabajar en nuestra empresa en algún puesto que nosotros tengamos disponibles. Entonces, ejemplo, si fuera la escuela, si la escuela fuera la empresa y quisiéramos contratar a alguien, ¿qué sería? ¿Qué podemos contratar? Podemos contratar a un maestro o una maestra y a alguien de limpieza. Podemos también contratar a un subdirector, podemos contratar también a un director o a un coordinador de materias. Podemos contratar, tal vez, a alguna persona, si tuviera tienda en la escuela, una persona que atiende la tienda. Entonces, hay diferentes puestos de trabajo. La pregunta sería, bueno, yo sé que los ocupo, pero ¿cómo lo hago para contratarlos? Entonces, está esto que se llama reclutamiento. Esta palabrita significa que nosotros tenemos que hacer algo para que la gente se dé cuenta que ocupamos personal. Para eso, vamos a ver algunos ejemplos de manera real. Vamos a poner un puesto de trabajo. Imagínense que ustedes quieren buscar trabajo. ¿De qué sería? Mecánico. Vamos a poner trabajo de mecánico. A ver, mecánico. Mecánico. A ver, trabajo de mecánico. Ciudad de México. Vamos a poner, a ver si hay algún anuncio de trabajo. Y aquí se dan cuenta, pues hay varios. Vamos a ver. Vamos a leer tres ejemplos. Está, por ejemplo, este. Dice, oferta de trabajo técnico, mecánico, automotriz, SEARS y surgentes. Esto significa que si alguno de nosotros fuéramos mecánicos y buscamos trabajo, pues aquí ya tenemos una empresa que dice que va a contratar mecánicos. Pero, ¿qué más dice? Bueno, vamos a ver. Aquí dice un poquito sobre la empresa. Vamos a ver si dice... Aquí está. Esta parte del principio, en el anuncio, nos pone su historia, ¿verdad? Pero nosotros aquí ya necesitamos saber esto. Dice. Salario, convenir, localización, Cuactemo, delegación Cuactemo, Ciudad de México, descripción de la oferta. Importante, empresa departamental, solicita técnico, mecánico, automotriz. Requisitos generales. Educación adecuada, mínimo, secundaria. Preferentemente experiencia de la posición solicitada. Estabilidad laboral. Disponibilidad de horario. Habilidades. Facilidad de palabra. Atención al cliente. Proactivo. Gusto por el trato del cliente. ¿Qué se ofrece? Sueldo base. Más atractivo esquema de comisiones. Prestaciones superiores a los de la ley. Vales de despensa. Caja de ahorro. Fondo de ahorro. Seguro de gastos médicos mayores. Agredablemente de trabajo. Plan de carrera de desarrollo. Y estabilidad laboral. Y aquí está el domicilio donde nosotros queremos ir para ver si nos dan el trabajo, ¿no? Algunas referencias. Por ejemplo, la fecha de contratación. Bueno, este ya es pasado. Era del 2017. Cantidad de vacantes. Había tres personas para ese trabajo. Año de experiencia uno. Con secundaria ya podías trabajar. No era necesario que viajaras. Y tampoco de cambiarte de domicilio para tu trabajo. También dice que es tiempo completo. Tipo de contrato por tiempo indeterminado. Y salario a convenir. Es decir, se refiere a que podemos tal vez negociar el salario. Bueno, vamos a ver otro. Vamos a poner secretaria, por ejemplo. Imagínense que ustedes van a ser secretaria. Secretaria. Trabajo. Secretaria de trabajo. Ciudad de México. Secretaria. Trabajo. Ciudad de México. Vamos a ver otro ejemplo. A ver si está aquí. Secretaria. Bolsa de trabajo de secretaria de Ciudad de México. Vamos a ver este ejemplo. Esto que estamos haciendo las empresas. Bueno, aquí en la página de internet lo pueden hacer. Obviamente. Pero muchos de ustedes posiblemente han visto el periódico. Y una parte donde hay muchos puestos de trabajo. Que se llama clasificados. Aquí vemos otro ejemplo. Hace dos días. Recepcionista. Cinco mil a siete mil pesos mensuales. Aquí sí les dicen cuánto pueden ganar. Prestación de ley. IMSS, vacaciones y aguinaldo. Es decir, lo que marca la ley. Plan de carrera y crecimiento. Es decir, que trabajas ahí. Puede ser que te cambien de puesto o mejores. Estabilidad laboral. Significa que no va a ser por un mes o dos meses tu contrato. Si tú te quieres quedar mucho tiempo, lo puedes hacer. Ocupas tener entre 20 y 30 años. Así es que si tienes más de 30. Por más que estés físicamente bien. Pues ya no te van a querer dar trabajo. Necesitas estar ya sea soltera, casada, viuda, divorciada. En este caso no importa. Tienes que ser mujer. Si no, pues no puedes. Y una carrera técnica concluida. O licenciatura trunca. Carrera técnica concluida. Se refiere a una carrera que estudiaron en preparatoria técnica. Y la licenciatura. Si por alguna razón te saliste. Pues no hay ningún inconveniente. Y en este caso sería en la Ciudad de México. Y va a ser para un laboratorio. Va a ser para un hospital ahí. Por ejemplo, aquí tenemos otro recepcionista. Zona Tlalpan. De 5.900 pesos a 6.000 pesos mensuales. Recepcionista. Tiene que ser. Empresa mexicana. Ubicada en Ajusco. Más de 19 años en el mercado. Y además dice Manpower. No hay más información. Y así sucesivamente. Esto se llama reclutamiento. Entonces, ¿qué tienen que hacer de tarea? Quiero aclarar que esto ya sería una tarea. Es decir, no forma parte del proyecto esto. Lo único que tienen que hacer es investigar. Tres ejemplos de reclutamiento. ¿Qué significa que tienen que hacer? Ya sea que en el periódico. Si ustedes siguen en el periódico. Pueden poner tres ejemplos de que contratan personas. No importa de qué tipo de personal. Si lo hacen en el cuaderno. Pues lo pegan. Lo recortan y lo pegan. Si lo hacen a través de la computadora. Puede ser que le saquen fotografía. O a lo mejor tienen un folleto. Donde dice Se solicita personal. Y lo pueden ya sea escanear. Sacarle foto. O buscan algo como yo lo hice. Pero más detallado. Y lo ponen en Word. Tienen que ser tres. Eso sería lo que es reclutamiento. Entonces, hasta ahorita. Tienen que hacer estas actividades. Ahorita les digo cuándo se tienen que entregar. Posteriormente. Ya que ustedes hicieron eso. Vamos a irnos entonces. De aquí. Por lo pronto en este libro. Nos quedamos nada más en esta parte. Por lo pronto esta parte la vamos a terminar. Y hasta aquí vamos a quedar. Ya no vamos a hacer más ahorita. Después, en su grupo de Classroom. Hay otro libro adicional. Este libro es adicional a la materia que estamos llevando. Así es que vamos a comenzar también con este libro. Vamos a llevar dos libros a la par. Empezamos con el capítulo 1. Y continuamos todavía. Bueno. Este es un poquito más como de actividades. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Para que ustedes lo puedan apreciar. De todas formas, ustedes ya lo tienen. El dilema de un gerente. Empieza. Página número 4. Para no leer toda esta información. Prácticamente se trata de una gerente. Como ustedes ven en la fotografía. Que la verdad la arma. O sea, ella no se queja ni nada por el estilo. Pero si los clientes vienen a gritarle. Ella no se enoja. Típico gerente que trata de hacer bien las cosas. Y que tiene paciencia para los clientes. Muchos de ustedes a lo mejor cuando van a la tienda. A un supermercado grande. Se han dado cuenta que la gente a veces. Por ejemplo. Si está la ropa acomodada. Llega. Ve la ropa y la desacomoda. O lo peor. Lo pone en otra parte. O a lo mejor. Compre un producto. Y siempre dice. Ya no lo quiero. Y pone la lata. Por ejemplo. De atún. Estaba en el área de niños. Y lo pone ahí. Porque dijo. Ya no lo quiero. Ese tipo de personas. Existen desgraciadamente. Que no respetan. Pues el tiempo. Ni. Pues. Lo que los. Ahora sí. Que los empleados de una tienda hacen. Entonces. También es un poco complicado. Que tú trabajes. De esa manera. Que tú le eches muchas ganas. Mantengas los pasillos limpios. Los productos en su lugar. O al menos acomodados. Dentro del departamento que corresponden. Y llega otra persona. Y los cambia. Porque siempre no lo quiso. Porque ya no lo quiero. O típico. Niño. Chillones. Gritones. Que andan por los pasillos. Gritando. Y molesta a los clientes. Hace algún problema. Ahí en los pasillos. Que a lo mejor llega a quebrar algo. O simplemente cambiar algo. O agarrar. Por ejemplo. Típico. Que quieren agarrar el balón. Y jugar ahí. Eso está mal. Pero bueno. Hay padres. Que pues se los permiten. Pero para los gerentes. Eso es como. Oye. Tenemos más clientes. Que pues van a estar molestos. De que. Están gritando los niños. O están. Incluso pegando con la pelota. ¿No? Entonces. Habla de todo lo que sucede. En esas cuestiones. Y entonces. Este gerente. Pues es uno de ellos. Que pues. Vaya. Tiene paciencia. ¿No? Eso es como una introducción. Al tema del dilema de un gerente. Y obviamente. Te pregunta. ¿Y usted qué haría? Entonces. ¿Ustedes qué harían? Si eso pasara. ¿Verdad? Muchos de ustedes dijeron. Pues no se vale. Porque es mi trabajo. Etcétera. ¿No? Bueno. Después. Menciona. Aquí una redacción. Que dice lo siguiente. Aileson Katosky. Es un buen ejemplo. De cómo son los gerentes. Exitosos actuales. Y de las habilidades. Que deben tener. Para lidiar con los problemas. Y retos gerenciales. Del siglo XXI. Este libro. Trata sobre el importante. Trabajo directivo. Que Allison. Y millones de gerentes. Como ellas realizan. La realidad. Que enfrentan los gerentes. De hoy en día. Es que el mundo ha cambiado. En centros de trabajo. De todo tipo. Oficinas. Restaurantes. Tiendas. Minoristas. Fábricas. Etcétera. Los gerentes. Deben lidiar con nuevas formas. De organizar el trabajo. En este capítulo. Le presentamos. Gerentes. Y a la administración. Por medio de un análisis. De quiénes son los gerentes. Qué hacen. Y qué es una organización. Por último. Concluimos el capítulo. Con una explicación. De por qué es importante. Estudiar la administración. ¿Qué son los gerentes? Nos menciona el aprendizaje 1.1. Y dice lo siguiente. Es posible que los gerentes. No resulten lo que usted esperaba. Sus edades varían. Entre los 18 y 80 años de edad. Esto significa. Que muchos de ustedes. Posiblemente. Lleguen a ser gerentes jóvenes. Hoy en día es más factible. Que haya más gerentes jóvenes. Ustedes cuando vayan a buscar. Por ejemplo. Los ejemplos de anuncios de trabajo. Se van a dar cuenta. Que la mayoría de los trabajos. Van a ser de 18 a 30 años. Para que puedas trabajar en una empresa. En pocas palabras. Si tú tienes más de 30. Pues ya valiste. Va a ser muy difícil. Que encuentres trabajo. Aún cuando tú físicamente. Te vean y digan. Oye tú no pareces de 30. Incluso pareces hasta de 20. Desgraciadamente. Así va a ser. Ustedes ahorita. Creo yo la mayoría. Tiene 18 años. Hasta 25 años. Me parece. No sé. Pero les puedo. Decir que bueno. Cuando tengan la edad de 30 años. Van a batallar. Después dice. Dirigen tanto grandes empresas. Como aquellas que apenas empiezan. Se encuentran en departamentos de gobierno. Hospitales. Pequeños negocios. Agencias no lucrativas. Museos. Escuelas. Incluso en organizaciones no tradicionales. Como campañas políticas. Y cooperativas de consumo. Prácticamente la palabra gerente. No necesariamente. Se llama gerente. Puede ser un jefe. Un supervisor. Pero es como el más responsable. Dice. También es posible encontrar gerentes. Desempeñando funciones directivas. En cualquier país del mundo. Además. Algunos gerentes son de alto nivel. Mientras que otros son de primera línea. Y en la actualidad. Los gerentes pueden ser. Tanto hombres como mujeres. O indefinidos. Aunque el número de mujeres. Que son gerentes de alto nivel. Aún es bajo. Es decir. Que bueno. Hay menos proporción. De que mujeres sean gerentes. Pero aún así. Siguen siendo. En 2007. Solo había 12 mujeres presidentas. Dirigiendo empresas importantes. En Estados Unidos. Aquí ya se refiere a Estados Unidos. Pero sin importar. Dónde se encuentren. O el género de los gerentes. El hecho es que tienen sus trabajos. Apasionantes. Y desafiantes. Y las organizaciones. Más que nunca. Necesitan gerentes. En estos. Tiempos. Inciertos. Complejos. Y caóticos. Bueno. Vamos a poner aquí una. Una pausa. Porque aquí tenemos un cuadro. De más o menos. Hablando en cuestión de. Cuánto porcentaje hay. De mujeres gerentes. Es decir. Un puesto bastante importante. Pero con mucha responsabilidad. Entonces tenemos. Australia. Canadá. Alemania. Japón. Filipinas. Y Estados Unidos. Posteriormente dice. Los gerentes. Importan. Como lo sabemos. Gajup. Organización. Que han cuestado. Millones de empleados. Y decenas de miles de gerentes. Encontró que las variables. Más importantes. Relacionadas con la productividad. Y de alta de los empleados. Son el salario. Las prestaciones. O el ambiente de trabajo. Es la calidad de la relación. Entre los empleados. Y sus jefes directos. Además. La empresa. De constructoría global. Watson Y. Worldwide. Encontró que la forma. En que una empresa. Dirige a un personal. Puede incendiar significativamente. En su rendimiento financiero. De tales reportes. Concluimos que los gerentes. Importan. Aquí. En este primer párrafo. Mencionan que al final. Si ocupan. Y si necesitan. Ganar un buen dinero. ¿Quién de ustedes? Por ejemplo. Que ustedes ahorita son estudiantes. O algunos ya están trabajando. Imagínense ustedes. Que por ejemplo. Es un ejemplo. Hipotético. Imagínense que yo necesitara. Una persona de asistencia. Es decir. Yo un asistente. Y yo les digo a alguno de ustedes. Oye. ¿Quieren ser mi asistente? Lo más probable es que me van a decir. Bueno. Si me gustaría. Pero pues. ¿Cuánto voy a ganar? Obviamente. ¿Verdad? Imagínense que yo les diga. Van a ganar 5 pesos. Por semana. Obviamente me van a decir. No. Pues. Pues no. Obviamente. ¿Verdad? Es muy bajo el sueldo. Pero si yo les dijera. Les voy a dar 5 mil pesos. A lo mejor dirían. Bueno. Si le entro. De asistente. 5 mil pesos por semana. No está mal. Entonces. Obviamente. Todos queremos ganar más. Pero. En la vida real. No es así. En la vida real. La empresa. Es la que ponen los sueldos. Es muy raro. Que un gerente. O cualquier puesto de trabajo. Llegue y diga. Yo quiero ganar esto. Y le digan. Ah. Si. Con mucho gusto. Te voy a dar esto. La verdad. Es que no es así. Entonces. Una cosa. Que también importa. Uno. Es el. El sueldo. El salario. ¿Cuánto vamos a ganar? Otra cosa. Que también es importante. Es. Digamos. El ambiente de trabajo. Es decir. Que trabajes a gusto. No sé. Desconozco. Si alguno de ustedes. Trabaja o no. Pero. Si trabajan. Han visto. Por ejemplo. Que a veces dicen. Híjole. Este trabajo está muy bien. Se gana. Más o menos bien. El horario. Está cómodo. Pero. El ambiente de trabajo. Está muy. No sé. Muy equis. ¿No? Entonces. A veces. Por el ambiente de trabajo. Muchos dicen. No. Pues. Prefiero otro trabajo. Donde el ambiente. Este mejor. ¿No? Más cómodo. Y posiblemente. Alguno de ustedes. Ha trabajado en un lugar. Que dicen. Oye. Aquí se trabaja bien a gusto. Sabes. Que tienes que hacer tu trabajo. El gerente. O el supervisor. No te está diciendo. Ey. Hazlo rápido. Apúrate. Ya lo quiero. Dámelo ya. Si no. Te dice. Este es tu trabajo. Y ya cuando lo termines. Pues lo entregas. Y. Tus descansos son en estas horas. Puedes comer esto. No hay ningún problema. Y trabajas más a gusto. E incluso. Haces más trabajo. En la vida real. Así sucede. También hay ambientes de trabajo. Buenos. O malos. Y a veces. Eso hace que muchos digan. No. Pues yo mejor me salgo de este trabajo. Porque el ambiente de trabajo. Está. Pésimo. Algunos dicen. No. Este trabajo. La verdad. Lo recomiendo. Está. Está bien suave. El ambiente de trabajo. Es bien suave. Y mucha gente. Cuando trabaja. Dice. Oh. Si cierto. En este trabajo. Todos. Todos somos como amigos. Y. Etcétera. ¿No? En la vida real. Esto. Si sucede. Posteriormente. Dice. El siguiente párrafo. Solía ser muy sencillo. Definir. Quienes eran los gerentes. Eran los miembros administrativos. Que les decían a otros. Que hacer. Y como hacerlo. Era simple diferenciar. Gerentes de empleados. Sin una posición gerencial. Pero ya no es tan sencillo. En muchas organizaciones. La naturaleza cambiante del trabajo. Ha atenuado a la diferencia. Entre gerentes y empleados. Sin una posición gerencial. Muchos trabajos. De carácter operativo. Ahora incluyen actividades gerenciales. Pone aquí. Un ejemplo. ¿No? En las instalaciones. De General Cable Corporation. En Moushaw. En Sackway. Canadá. Las responsabilidades directivas. Se comparten entre gerentes. Y miembros del equipo. La mayoría de los empleados. En Moushaw. Están capacitados. En varias disciplinas. Y cuentan con diversas habilidades. En un solo turno. Empleado. Puede ser líder. De un equipo. Operador de maquinaria. Técnico de mantenimiento. Inspector de calidad. Y planificador de mejoras. Bueno. Habrá empresas. Que las personas. Pueden hacer de todo. En este ejemplo. Ponen que no necesariamente. Ocupaban un gerente. Sino. Todo el equipo. Puede ser gerente. En algún momento dado. Posteriormente. Dice. ¿Cómo definimos. Quienes son los gerentes? Un gerente. Es alguien. Que coordina. Y supervise. El trabajo. De otras personas. Para que se logren. Los objetivos. De la organización. El trabajo. De un gerente. No tiene que ver. Con los logros personales. Sino con ayudar. A otras. A realizar su trabajo. Esto puede significar. La coordinación. Del trabajo. De un departamento. O supervisor. A una sola persona. Podría involucrar. La coordinación. De las actividades. De un equipo. De personas. De distintos departamentos. O incluso. De personas ajenas. A la organización. Como empleados temporales. O empleados. Que trabajan. Con proveedores. De la organización. También tenga presente. Que los gerentes. Pueden realizar labores. No relacionadas. Con coordinar. Y supervisar. El trabajo. De otros. Por ejemplo. Un supervisor. De reclamaciones. De seguro. También puede procesar. Las reclamaciones. Además de coordinar. Las actividades. Laborales. De otros empleados. De reclamaciones. Pues aquí te menciona. Que a veces. No es tan importante. Tener un gerente. Como tal. Pero. Normalmente. El gerente. Es como el responsable. Y en él. Se concentra. Pues como el orden. Pero. También puede ser. Que los empleados. También cada uno. Sean ordenados. Y no requieran. Precisamente. Un gerente. Pero bueno. El gerente. No deja de ser. Un puesto. Muchos aspiran a hacer. Después. Dice. Existe. Alguna forma. De clasificar. A los gerentes. De una empresa. En organizaciones. Estructuradas. De forma tradicional. Dice. Entre paréntesis. Las cuales. Dicen. Tienen forma. De pirámide. Debido. A que hay más empleados. En los niveles organizacionales. Más bajos. Que en los niveles superiores. Suele suceder. Que clasifiquen. A los gerentes. Como de primera línea. Gerentes de nivel medio. Y gerentes de nivel alto. En el nivel más bajo de la administración. Los gerentes de primera línea. Dirigen el trabajo del personal. Que por lo general está involucrado. Con la producción de la organización. O con el servicio a los clientes de la empresa. Los gerentes de primera línea. Con frecuencia. Se conocen como supervisores. Pero también pueden recibir el nombre de gerentes de turno. Gerentes de distrito. Gerentes de departamento. O gerentes de oficina. Y los gerentes de nivel medio. Son aquellos que. Se encuentran entre el nivel más bajo. Y el más alto de la organización. Y aquí pone un ejemplo. Más o menos como. Está en una empresa real. Como sería. La mayoría de las veces. Los empleados van a estar abajo. Después. En gerente de primera línea. Es decir. Con una responsabilidad más. Después hay otro gerente más alto. Y luego el otro. Posteriormente. Ya casi para terminar. Dice. Estos gerentes. Dirigen el trabajo de los gerentes. De la primera línea. Y pueden. Ostentar títulos. Como gerente regional. Líder de proyecto. Gerente de tienda. O gerente de división. Posiblemente. Alguno de ustedes. Ha escuchado mucho. El gerente de tienda. Por ejemplo. Van a una Walmart. Y lo más probable. Es que tengan un gerente. De toda la tienda. Van a una bodega. Ahorrera. Posiblemente. Tengan un gerente. De toda la tienda. Y así. Cada bodega. Ahorrera. Tendrá un gerente. Y un gerente. Y un gerente. En los niveles superiores. De la organización. Se encuentran los gerentes. De nivel alto. Quienes son responsables. De tomar las decisiones. De la empresa. Y de establecer los planes. Y objetivos. Que afecta. A toda la organización. Estos individuos. Por lo general. Se conocen como. Vicepresidente ejecutivo. Presidente. Director administrativo. Director de operaciones. Director ejecutivo. O también como CEO. Bueno. Normalmente. Este tipo de palabras. Se utilizan más. En empresas. Ya muy grandes. Ya multinacionales. Pero bueno. Dejan de. De ser importantes. ¿No? En el dilema del principio. De este capítulo. De Einstein Katowski. Es un gerente. De nivel medio. Este Einstein Katowski. Fue la persona. Que les dije. De que. Era un gerente. De una tienda. Y bueno. Ella miraba. Como. Pues la gente a veces. O los mismos trabajadores. Pues a veces. Estaban incómodos. Porque llevaba al cliente. Y les decía de cosas. O típico cliente. Que luego quiere todo. ¿No? Es un gerente. A nivel medio. Como gerente de tienda. Y responsable del desempeño de esta. Pero también es una de las aproximadamente. 1500 gerentes de tienda. De toda la empresa. Y que le reporta. A alguien de la oficina central del corporativo. Sin embargo. No todas las organizaciones. Trabajan con esta forma piramidal. Tradicional. Por ejemplo. Algunas empresas. Están configuradas. De manera más general. Y realizan el trabajo. Por medio de equipos de empleados. En constante cambio. Los cuales pasan. De un proyecto a otro. Según lo demanda el trabajo. Aunque no es tan fácil. Decir quiénes son los gerentes. En estas organizaciones. Sabemos que alguien. Debe desempeñar esta función. Es decir. Debe haber alguien. Que coordine y supervise el trabajo. De otros. Incluso. Si alguien cambia. Conforme cambian las tareas. O proyectos laborales. Esto sería prácticamente. Una introducción. A la gerencia. Entonces. En su caso. Podrían poner. Tal vez en su empresa. Un gerente. Pero bueno. Ya cada quien va a escoger. Qué tipo de empresa. Va a querer hacer. Les recuerdo. Que pues tienen que hacerlo. Ahorita no importa. Si se equivocan. Es como una forma de borrador. Que sería aquí. Bueno. Ya para terminar. Vamos a ver. Si esto es necesario. Hacerlo ahorita. O mejor. Hacemos la siguiente clase. Yo creo que la siguiente clase. Está bien. Bueno. Ya para resumir. Nada más. Les recuerdo. Los trabajos. Sesión 2. Cuando diga sesión. Quiere decir. Que la información. Va a ser parte del proyecto. También. Pero también. Es tarea. Tarea. Si. Entregan todo esto. Están entregando esta tarea. Y aparte. Todo esto. Después. Ya casi al finalizar el curso. Lo van a poner todo. Para sumar su proyecto. Y esto es simplemente. Tarea adicional. Aquí. Nombre de la empresa. Domicilio de la empresa. Creo que es de la empresa. Actividad principal de la empresa. O a qué se dedica la empresa. Organigrama de la empresa. Con mínimo. Cinco departamentos. O puestos de trabajo. Y tarea. Investigar tres ejemplos de reclutamiento. Es decir. Tres formas de contactar. A alguien. Decirle. Aquí solicito a esta persona. O tres anuncios. Para que sea más fácil. Y entendible. ¿No? Y prácticamente. Todo esto. Hoy es martes. Así es que tienen. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Hasta la medianoche. Para entregar. Estos trabajos. Y también recuerden. La participación. Obviamente. Después de terminar. Esta sesión. Bueno. Rápidamente. Nada más. Le quiero dar la bienvenida. Vamos a. A quitar esto. A las personas. Bueno. Ahora ya se sumaron más. La semana. Pasada. Habían pocos. Entonces. Por ahí. No más. Conozco. Creo que a Diego. Ya le había dado clase. A Cecilia. Bastida. Ledesma. También ya le había dado clase. Lisbeth. Castro. No le había dado clase. Arturo. No tampoco. Brillanda Partida. Tampoco. Víctor Rubio. Tampoco. Jesús Valentino. Tampoco. Y Francisco Valle. Tampoco. No más. Conozco a Diego. Almaraz. Ya creo que ya te había dado clases. Y Cecilia Bastida. Ledesma. Nada más. Bueno. Hasta ahorita. Son. Los que están ahorita. En. En la clase. Posiblemente. Más adelante. Estén más. Así es que. Pues. Ya saben. Ah. Rápidamente. Como son nuevos. La mayoría. Y a lo mejor. Apenas están entendiendo. La metodología. Que utilizo. Todas las clases. Las hago. Por medio de esta plataforma. Porque es más sencilla. Todos tienen acceso. Sin ningún inconveniente. No tienen que bajar aplicaciones. No tienen que poner alguna clave. Simplemente. El enlace. Siempre se lo voy a dar. Por el grupo de WhatsApp. Siempre se lo voy a enviar. Ya sea media hora. Media hora antes. Una hora antes. O minutos antes. De las diez. En este caso. Siempre va a ser a las diez. La clase. Es muy raro. Que yo empiece después. Y después de que entren. A ese enlace. Pueden entrar con computadora. Este. En el celular. En una Smart TV. Lo pueden poner. Ya que entren. En el chat. Hay un chat. En la parte derecha. Este chat se abre. En cuanto esté la transmisión. Y ustedes ponen su nombre. Solamente para la cuestión. De la asistencia. Si más adelante. Llegan a tener algún tipo de pregunta. Les recomiendo. Que las preguntas. Lo hagan por WhatsApp. Durante el horario de clases. Que aproximadamente. Son dos horas. Ya entre esas dos horas. Si tienen alguna pregunta. No solamente la clase. Puede ser algo relacionado. A lo mejor. Con el Classroom. Y todo eso. Lo pueden hacer. Nada más. Dentro del horario de clases. Pues yo quiero pensar. Que todos ya saben usar Classroom. Por lo cual. No es necesario explicarles. Cómo se hacen las tareas. Cómo se hace esto. Recuerden. La participación. Tiene que ser. 100 palabras. Mínimo. En la clase anterior. Se explicó. Cómo debería de hacerse. Si por alguna razón. Ustedes no ponen 100 palabras. La participación. No es válida. Y no cuenta. Y qué más. Para aquellos que son nuevos. Hay falta explicar un poquito. Sobre la exposición. Que tienen que hacer. Pero eso más adelante. Lo vamos a explicar. Faltando poco. Para entregar su proyecto. Y bueno. Pues a todas las personas. Que están aquí en esta lista. Son por lo pronto. Los alumnos que cuentan. Y pues. Un cordial saludo. A cada uno de ustedes. Bueno. Hasta aquí. Ya la vamos a dejar. Digo. Es bien poquito. Llevamos muy poquito de tiempo. Pero bueno. Para que. Ya tengan tiempo. De hacer algunas otras actividades. Y pues. Ya está la siguiente clase. Que sería el lunes. Pues seguimos. Y comenzamos. ¿No? Bueno. Hasta aquí. La vamos a dejar. Muchísimas gracias. A cada uno de ustedes. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.